Noticias, deportes y opinión. Somos Teletica Radio, emisora de la Fundación Ciudadelas de Libertad. La profundidad, el análisis, la recopilación de datos, las diferentes fuentes. ¿Qué hay detrás de los hechos? Inicia Siete Días Radio, más allá de la noticia. Once con tres minutos de la mañana. Bienvenidos a Siete Días Radio. Les saluda Estefanía Colombari, dándoles la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Vamos de una vez con nuestro tema del día. En Siete Días Radio, este es el tema del día. Siete Días Radio, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recordemos que esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene cuatro diferentes componentes que incluyen reformas a la ley del impuesto sobre la renta, también crea el impuesto de valor agregado a justos salarios y beneficios de los funcionarios públicos y crea una regla de responsabilidad fiscal. La reforma que se aprobó la semana pasada incluye diferentes incisos relacionados a exclusiones que ya estaban, o sea, se les agrega a exclusiones que ya estaban en el artículo seis del título cuarto de esta ley. De esta manera, las entidades públicas excluidas de los límites presupuestarios del gasto pasaron de 201 exclusiones a 318, incluidas unas que van a ser de carácter temporal. El proyecto fue aprobado con 41 votos a favor y tres en contra. Estos tres votos en contra pertenecen a los diputados del Partido Liberal Progresista. Voy a hacer un breve repaso para que ustedes quienes están siguiéndonos tanto por los 91.5 como a través de nuestra transmisión de Facebook Live sepa exactamente sobre cuáles exclusiones nuevos invitados que próximamente voy a presentar se van a estar refiriendo a lo largo del programa. Bueno, estas exclusiones comenzamos por donaciones que reciban órganos o entes del sector público no financiero. ¿Esto qué quiere decir? Todas las instituciones del gobierno central, órganos desconcentrados, instituciones descentralizadas, no empresariales y gobiernos locales. Tiene sus limitaciones en cuanto a los recursos donados que no podrán generar compromisos fijos para quienes lo reciban, ni destinarse para contratar personal permanente ni pagar salarios, salvo en proyectos de inversión donde se requieran plazas temporales por servicios temporales. Asimismo, esos montos excluidos no se considerarán dentro del presupuesto de la entidad que lo reciba para efectos de la base del cálculo del presupuesto para el próximo año con la regla fiscal y para verificar el cumplimiento de la misma. Dos, pagos que se hagan por concepto de los contratos de concesión de los aeropuertos Juan Santa María y Daniel Oduber Quirós. Tres, gastos e inversión asignados a los cuerpos policiales del Estado y de investigación judicial. Cuatro, todos los entes públicos no estatales y sus subsidiarias, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, la Agencia Espacial Costa Ricense, el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Banco Popular y Desarrollo Comunal, los colegios profesionales, corporaciones y fondos agrícolas, la Junta de Pensiones y Jubilaciones, etcétera, etcétera. Cuarta excepción, aunque esto no se va a aplicar para las situaciones o rubros que sean cubiertos con transferencias del presupuesto nacional. Cinco, la quinta excepción es para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Seis, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur. Siete, otras entidades de gobiernos locales, se refiere a las ligas y federaciones o confederaciones municipales, por ejemplo, la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Ocho, autoridad reguladora de los servicios públicos, solo lo relativo al canon de regulación establecido en el artículo 82 de su ley orgánica, que este canon se cobra a las actividades de energía, agua y transporte. Nueve, superintendencia de telecomunicaciones, solo a los recursos propios provenientes de los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Diez, empresas públicas no financieras, ahí tenemos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Consejo Nacional de la Producción, Correo de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esta exclusión aplica solo a lo que se refiere, al gasto correspondiente a su giro normal de negocios y las transferencias que por ley deben girar a favor de proyectos y programas sociales. 11, Junta de Protección Social, el punto 12, la excepción 12, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 13, universidades públicas, solo para los gastos realizados con recursos propios obtenidos por venta de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los recibidos de sus fundaciones. También hay transitorias, solo van a estar, digamos, esto va a estar durante un tiempo limitado, ahí tenemos a el INDER, a la Oficina Nacional de Semillas, tenemos también a todo lo que es el proyecto de infraestructura educativa del Colegio San Luis Gonzaga, LINA, los Juegos Deportivos Nacionales 2024, del ICODER, gasto de capital que se financie con el superávit generado por las instituciones de educación superior estatal, Festival Internacional de las Artes 2024-2026, Teatro Nacional y Consejo Técnico de Aviación Civil. Todo esto que yo les he leído se suma a las excepciones que ya estaban vigentes, había una lista de excepciones que ya estaban, como por ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social, las 84 municipalidades, los 8 consejos municipales, el sistema de emergencias 911, etc. Ya había una lista de 13, digamos, instituciones específicamente que estaban excluidas de esto. Vamos a analizar el tema sobre, primero, la raíz de todo esto que es propiamente la regla fiscal, si estaba realmente estructurada adecuadamente y, obviamente, la pertinencia de los cambios que se aprobaron la semana pasada. Vamos a darle la bienvenida a nuestros cuatro invitados del día de hoy que van a analizar este tema. Tenemos aquí con nosotros a doña Roxana Morales, don Leiner Vargas, Leonardo Campos y don Luis Olivares, los cuatro economistas. Les quiero agradecer que estén con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias a los cuatro. Bueno, evidentemente, la discusión sobre el impacto de esta reforma va de la mano de la discusión sobre si la regla fiscal está estructurada adecuadamente desde un comienzo. Entonces, primero hablemos sobre, en sí, antes de las particularidades de lo que incluye esta reforma que se aprobó el jueves, sobre si era necesario hacer ajustes a la regla fiscal. Hay quienes consideran que ha sido un sinsentido limitar gasto, ¿verdad?, a las empresas, incluyendo aquellos que generan ingresos propios, limitar ejecución de gastos financiados con recursos de cooperación, limitar la ejecución de superávits libres, como ocurre en el caso de las universidades, aplicar la regla fiscal a entidades que necesitan hacer inversiones importantes para sostener la oferta de sus servicios, por ejemplo, las empresas eléctricas. ¿Consideran ustedes que era necesario plantear esta discusión y hacer ajustes a la regla fiscal? Adelante, don Leir. Bueno, ya yo lo había escrito desde hace varios años, después de que se aprobó esa reforma. Esa reforma a la ley, en realidad, era una compensación política para aquellos que decían que si se le daban más recursos con el impuesto al valor agregado al Estado, se tenía que limitar su capacidad de expansión de gasto. Solo que ahí los diputados, digamos, desconocían del efecto del funcionamiento del Estado en sus dimensiones, sobre todo la parte del Estado no central, es decir, las instituciones descentralizadas o autónomas, como se les dice. En este proceso se ha venido haciendo realidad eso que yo escribí en el 2019 y es que era demasiado fuerte el mecanismo de la regla fiscal. Pero cuando se vino la pandemia y cerca de 10 puntos porcentuales del PIB se tuvieron que gastar adicionalmente en estos dos años, la regla fiscal entró a operar no solo en la parte de programación presupuestaria, sino en la parte de consolidación una vez que el presupuesto se ha ejecutado. Y las instituciones empezaron a tener una especie de candado doble que los hace convertirse, digamos, no solamente en problemas serios de funcionamiento, sino que afectan a la ciudadanía y a los servicios, digamos, que el Estado brinda. De tal manera que lo que estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada, es decir, una regla fiscal mal diseñada, en donde se preocupó más por el tamaño de la deuda que por el pago del corriente de la deuda. Y hoy estamos viendo una preocupación más por atar los gastos, más que por la parte más importante del gasto público que hoy en día tenemos, que es el pago de intereses de la deuda pública. Así que yo, digamos, veo estos resultados, tanto la última reforma que permitió la apertura a las primeras instituciones, como esta segunda reforma, y veo a la vuelta de la esquina una reforma mucho más estructural, porque este es un sinsentido para el Estado costarricense. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Lehner. A mi modo de ver, la regla fiscal es un fetiche fiscalista de carácter contable. ¿Qué mejor ejemplo de que la regla fiscal está mal diseñada, que las instituciones mismas han manifestado un día sí y otro también, la gran cantidad de constricciones que les genera justamente la aplicación de esta máxima? Esto puede parecer, digamos, un argumento muy rudimentario, sin embargo, me parece que es muy ilustrativo en cuanto al mal diseño de la regla fiscal. Ya Cepal nos ha dicho y ha argumentado, a propósito de un estudio que habla de la aplicación de reglas fiscales en el mundo, que el gasto social, que es justamente uno de los damnificados más importantes y más destacables con la aplicación de la regla fiscal, debe ser acíclico en general, es decir, más neutro con respecto al ciclo económico y contracíclico en lo que se refiere a políticas activas. Bueno, ¿qué tenemos con la aplicación de la regla fiscal? Probó que era un diseño equivocado la pandemia, porque al tener restricciones a mansalva, cuando en periodos de emergencia en los que conviene fortalecer la demanda interna, por ejemplo, no podemos echar mano de los recursos de la política fiscal, en pandemia se observaron las limitantes, por ejemplo, para compra de vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, cuando estamos afectos a shocks exógenos como los que hemos tenido recientemente, las reglas fiscales y justamente esta que tiene un doble candado, muestra un grado de inflexibilidad que es preocupante. Además, deja como rastrero una serie de absurdos como no poder usar los ingresos, no poder gastar a partir de los ingresos que generan las instituciones mismas, los superávits, no poder recibir donaciones. Estos absurdos dan cuenta justamente de los múltiples bemoles que tiene una regla fiscal diseñada dogmáticamente como un fetiche fiscalista y como un mantra justamente eso dogmático. Sí, bueno, en realidad concuerdo con lo planteado con los compañeros. Vamos a ver, la regla fiscal, si bien es cierto, es necesaria, ¿verdad? No podemos decir que no es necesaria porque efectivamente veníamos en una insostenibilidad de la deuda y una insostenibilidad financiera del país. Lo cierto es que el problema no es la regla, sino el cómo hacemos la regla. Nosotros iniciamos en la administración en 2020 implementando una regla fiscal que nadie sabía cómo se aplicaba. No hubo ni siquiera un proceso de capacitación a las instituciones, ni siquiera un reglamento claro de cómo se aplicaba. Y al día de hoy hay una disputa entre la misma Asamblea, perdón, entre el mismo Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque tan sin sentido ha sido esta regla en cuanto a su generación, que imagínese que durante los primeros años, antes de que entrara esta administración y hiciera el cambio en el reglamento, pues nos aplicaban la regla fiscal sobre ejecuciones de presupuestos y ejecuciones que estuvieron fuertemente afectados por una pandemia con unas instituciones paralizadas completamente, cerradas, donde obviamente no habían gastos en combustibles, por ejemplo. Pero cuando llega el siguiente año y se reactiva la economía y se reactivan las funciones, entonces ya hay que gastar en combustible. Pero como no gastó el año pasado, este año tampoco, decía la regla. ¿Verdad? Porque era con base en ejecución presupuestaria. Yo creo que ese cambio fue sumamente importante el que hizo esta administración a mediados del año pasado. De lo contrario, ya muchas instituciones hubiéramos cerrado, literalmente, por el incumplimiento. De hecho, vemos los informes de Contraloría, el incumplimiento de regla fiscal, son muchísimas las instituciones que se han venido sumando a ese incumplimiento o se venían sumando por esta metodología. Eso fue uno, digamos, de los motivos que por dicha se cambió, sin embargo, todavía está en una acción que no se ha resuelto, ¿verdad? Una medida cautelar, incluso, que puso la Contraloría y no se ha resuelto. Sin embargo, estamos, digamos, aplicándolo de esa forma. El otro tema es, si nosotros queremos una regla fiscal y la misma regla fiscal nos dice, es para controlar el nivel de endeudamiento del Estado, ¿verdad? Y el nivel de deuda PIB. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver que yo cobre matrícula, por ejemplo, en las universidades y yo no pueda usar esa plata? ¿Cómo le afecta a la deuda pública? Si son ingresos que estoy generando, ¿cómo afecta los recursos que yo estoy recibiendo por convenios de cooperación que tenemos en las universidades públicas en la deuda pública? Nada. Nada, pero eso está restringido. Durante estos años nosotros hemos estado restringidos y decirle a académicos, por favor, no vayan a solicitar ningún recurso porque estoy en el techo de regla fiscal y no puedo gastarlo, no lo puedo recibir, o sea, un sinsentido. Y así están muchas instituciones que generan propios ingresos, ¿verdad?, con la actividad de las instancias para poder hacer inversiones. Recordemos lo que pasó con el INEC, ¿verdad?, que no se podía hacer también la encuesta por la misma regla fiscal. Entonces yo creo que efectivamente, y hay mucho más que cambiar, ¿verdad?, ahorita podemos hablar y profundizar sobre algunos temas, pero definitivamente había que cambiar todo lo que son ingresos que generan las propias instituciones, si bien es cierto, tampoco es liberarlos al 100%, porque hay otras, digamos, dentro de la ley 9635, está el título 3 que regula todo el tema salarial de incentivos, y ahora con la ley Marco, pues no podemos decir que por liberarles de la regla fiscal, ahora vamos a hacer una fiesta de salarios, ¿verdad?, como en algunos sectores se ha dejado decir. Entonces sí es importante considerar estos cambios que se han realizado dentro de estos que mencionabas al principio, instituciones que tienen superávit, superávit, que ya está la plata en las arcas de las instituciones, no los podemos usar, un sinsentido también que nosotros tengamos que tener guardada la plata, incluso este año hemos tenido recursos de ingresos corrientes que ya están financiados por leyes específicas, y no podemos ejecutar los recursos porque la regla fiscal lo limita, cuando en este sentido no está afectando en ninguna medida la deuda pública, porque son recursos que provienen de otras fuentes directamente. Don Leonardo. Gracias. Bueno, saludos a todos los compañeros de la mesa. Bueno, yo voy a empezar tal vez por explicar un poco el antecedente, porque creo que se nos ha olvidado muy pronto que somos un país altamente indisciplinado en materia fiscal, que rápidamente después, en cuestión de una década con déficits fiscales persistentemente altos, duplicamos el tamaño de la deuda con respecto al PIB, entre tres gobiernos seguidos y el cuarto que la terminó ya de volar cuando aprobó solamente para entrar un presupuesto con un crecimiento de un 20% en el primer año, y que terminó caminando ahí a traspiés, dejando un hueco fiscal para el último proyecto, para el anterior gobierno, que sí le tocó hacer una reforma fiscal, y gracias a que en esa reforma fiscal se pudo plantear y meditar sobre todo lo indisciplinado que hemos ido, se incorporó una regla fiscal. Claramente, y con eso concuerdo con todos los compañeros, es una regla fiscal que al echarla a andar se vio que había que hacer ajustes, sin embargo, el hecho de que hubiera que hacer ajustes no significaba que tuviéramos que hacer una piñata con la regla fiscal, tal cual se ha venido haciendo. Este, considero que hay cosas que son completamente ilógicas, una institución que genera sus ingresos y que tiene un giro comercial, no tiene por qué estar atada a la regla fiscal, o sea, no puede comprar inventarios y su función es vender, hablemos de las tiendas de Limas, hablemos del PAE, hablemos de muchas instituciones que incluso se concibieron desde la misma creación de la ley, y otras que, ya por su... echando a andar la ley, pues se evidenció la necesidad que había que hacer ajustes en la regla fiscal. Pero eso no significa que hubiera que llevar los ajustes al extremo. Vamos a ver, esta ley la empezamos a aplicar en el 2020, y de Wall People's Reason en el 2020 sacamos a las municipalidades. La regla fiscal, en el mismo año que se empezó a aprobar, se sacó de golpe por razón a las municipalidades, razón por la cual el ministro de Hacienda entonces renunció, ¿verdad?, nuestro presidente hoy en día, y resulta ser que, este... vemos que a la vuelta de unos años, ahora en este gobierno, manda un proyecto de ley, donde, bueno, seguramente vio que los ingresos fiscales de la reforma del 2018, ya estaban generando una bonanza en Hacienda, de razón de 900 mil, de un millón de millones por año, y, bueno, entonces se le ocurre sacar los gastos por intereses de la deuda, de la regla fiscal, o los gastos de capital. Entonces, y creo que hizo muy bien el Fondo Monetario en ese momento, encender las alertas y decirles, suave, 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 no estamos de acuerdo con eso, ustedes tienen que cumplir con cierta disciplina fiscal, y de ahí empezó una construcción muy seria en la Comisión de Hacendarios, donde se propuso y se llegó a un texto de subcomisión, con representantes, una subcomisión manejada por don Eli, por doña Paulina, y por don Carlos Federico García, donde construyeron un documento de propuesta, apegado a las recomendaciones del Fondo Monetario, pero, bueno, no fue suficiente, todos querían ser el padrino, de que yo saco esta institución, yo saco esta otra, yo saco este, este, y que lleve la reforma, pues que lleve los nombres y apellidos, de que yo la saqué, ¿verdad? Entonces, se nos olvidó muy rápido, el trágico problema que tuvimos, con los bonos del Tesoro, y el hueco fiscal, y cómo llegamos a la necesidad, de aprobar esta ley, este, del 2018, cuando ya teníamos un colapso fiscal, un colapso del gobierno, y después, lo único que nos permitió, este, volver un poco, sobre la ruta de la estabilidad fiscal, bueno, ahora queremos, queríamos hacer, hacer fiesta, y yo creo, yo creo que no se vale, sí concuerdo, que muchos de los problemas, los pudimos haber resuelto, incluso por las mismas válvulas de escape, que tiene la regla, la regla fiscal, donde pudimos haber activado, mecanismos, de mejorar, este, el gasto en las instituciones, de mejorar el gasto, en periodos de recesión, pero no sacando a las instituciones, me parece que, incluso, la forma, en que, en que, en que, desde varias, mociones, se intentó sacar, las instituciones, se planteó, de una manera, muy diferente, como se hizo, por ejemplo, ahora mencionaban ustedes, desde el tema, de sacar, a las organizaciones, del, del régimen municipal, verdad, pero, aquí se nos olvida, que las instituciones, del régimen municipal, sacándolas, completamente, a las instituciones, a todas, se nos, no tomamos en cuenta, que muchas reciben, recursos del impuesto, a los licores, no es que solo, son las donaciones, ahora, eso lo van a poder, gastar, verdad, y con cargo al presupuesto, con cargo, a los impuestos, que paga la gente, entonces, creo que aquí, este, se nos, se nos va por alto, un poco, que, que aflojar esto, es aflojarle, la capacidad de gasto, del gobierno, y que es una capacidad, de gasto, del gobierno, que tiene dos fuentes, o le pedimos impuestos, a las personas, o, endeudamos a las personas, para que el gobierno, pueda, pueda gastar, entonces, este, si considero, que había que hacer, ajustes, pero creo, que, que, que se metió la mano, ahí, del populismo, y, y volvimos a, a algo, que se parece mucho, a lo que ya, a lo que no teníamos, antes, antes de esto, que era, una, una completa libertad, de, de seguir, o de, o de mantener un gasto, eh, si, vamos a ver, sin, sin mayor disciplina, eso que no, esto que nos, que nos externa don Leonardo, da pie obviamente a la segunda pregunta, eh, que es la pertinencia de los cambios que se hicieron, y es donde entiendo que, entre algunos de ustedes, hay, unas diferencias de criterios, sobre la pertinencia de, eh, estas exclusiones, eh, que se hicieron, don Luis, usted que, que piensa, eh, específicamente sobre, esas instituciones que quedaron, fuera. Vea, a mí, la pertinencia de estos cambios, en específico, me parece, me parece que se acerca a un escenario, este, digamos, a un buen escenario, en lo que respecta a que estas exclusiones, se basan justamente, en esas incapacidades, que insertó el mismo diseño de la regla. Estábamos hablando del tema de los superávits, estábamos hablando de la capacidad que tienen algunas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, vemos cómo puede resultar absurdo, no poder utilizar, eh, sus propios ingresos, para financiar los gastos, en los que incurren, eh, pero también hay que ver un tema en específico, y es el tema de que estas instituciones, a su vez, representan demandas de la población, yo creo que nosotros estamos dejando de lado, y estamos poniendo como que si no se tratara de, que estamos hablando de las demandas del Estado, son las demandas de las poblaciones, ahí tenemos, por ejemplo, al CNP, tenemos, este, demandas relacionadas con educación, eh, en cuantas ocasiones hemos visto cómo, ahí en asamblea legislativa, se rasgan las diputaciones, las vestiduras, porque no pueden realizar mayores, este, gastos para las becas de avancemos, para programas de vivienda, etcétera, etcétera, esto me lleva a hablar un poco, acerca de por dónde estamos haciendo la constricción, ya don Leonardo mencionaba una disyuntiva que es patente, o, o hacemos la, digamos, las reformas vía ingresos, o por el lado del endeudamiento, digamos, a vida cuenta de estas condiciones en que nos inserta la, la, la regla fiscal, el tema es que en nuestro país, y este es un tema que va más allá, incluso de las, porque hay que enmarcarlo en una, digamos, en una coyuntura, en una condición mucho más amplia, digamos, ahí vemos cómo, desde hace mucho tiempo, nuestro país tiene, un proceso de remozamiento fiscal por el lado de los ingresos, que ha estado pendiente, ha estado pendiente desde el año 2006, se había intentado aprobar algunas reformas fiscales que remozaban por el lado de los ingresos, que incluían, digamos, reformas tendientes a incluir renta mundial, algún tipo de renta global y demás, al no aprobarse, en razón de que se cayeron, ya sea en la, en la asamblea legislativa, o a raíz de dos consultas de constitucionalidad, y la única que se aprobó, la única reforma fiscal que se aprobó, fue la de la ley 9635, que dio origen justamente a la regla fiscal, pero hizo el ajuste por el lado de, el gasto, constricción del gasto, pues eso viene en detrimento de las capacidades del Estado para hacerle frente a las demandas de la población, y el hilo se corta por lo más delgado, ahí tenemos, por ejemplo, datos, donde vemos cómo el presupuesto de la educación del año 2022, con respecto al 2023, tiene el mínimo histórico, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, estamos viendo cómo, se está deprimiendo, o vienen en detrimento, las capacidades que tiene el Estado para hacerle frente a las demandas de la población, si eso no da cuenta del absurdo, digamos, que está generando las reformas por el lado del gasto, ¿verdad? Simplemente viéndolo, como desde un punto de vista, este, incontestable, o incontrastable, entonces, nosotros, lo que tenemos que hacer, es dar una discusión más amplia, acerca del modelo, del modelo fiscal que tenemos, desde esa perspectiva, lo que, lo que, lo que creo, es que nosotros debemos hacer, o explorar ajustes por otras vías, debemos dar una discusión más amplia, ahí tenemos en la asamblea legislativa, una discusión que se ha tornado, bastante álgida, como es, el sacar, el criterio de la, de la territorialidad reforzada, de la ley del impuesto sobre la renta, eso generaría una pérdida de recaudación, de 64 mil millones de colones, entonces, si no estamos dando estas discusiones más amplias, casi que se vuelve una discusión bizantina, ponernos a ver si la regla fiscal, este, digamos, es apropiada para, es apropiada o no, a los efectos de generar disciplina, esta disyuntiva de generar disciplina, versus capacidades del Estado, para satisfacer las demandas de la población. Usted considera que, si bien no era la fórmula perfecta, según le entiendo, si era pertinente, por lo menos, en este momento, los cambios que se hicieron. Yo creo que, vamos a ver, una regla fiscal, es, digamos, es potable, desde cierto punto de vista, sin embargo, insisto en el tema de que esta regla fiscal, ha sido mal diseñada, lo demuestra la inflexibilidad, lo demuestra que, a vida cuenta de dos shocks exógenos, como el, como el de la pandemia, como el tema de la crisis ruso-ucraniana, nos ha dejado muchas, muchas antinomias, muchas contradicciones, que dan cuenta justamente, de que la regla fiscal, adolece de un mal diseño, este, y, sobre la base de eso, tenemos ahí a las instituciones, no pudiendo, no pudiendo cumplir con los objetivos, para los que fueron, para los que fueron creadas. ¿Y Susana? Don Leiner, adelante. Sí, bueno, yo, yo, yo quisiera aportar en, en dos dimensiones, en primera instancia, me parece que, asumir, que el tamaño de la deuda, es el problema, cuando no mira los indicadores OSD, eso no es cierto. Yo quisiera plantearles aquí, a los costarricenses, que el problema en Costa Rica, es el pago, de intereses, sobre la deuda, es decir, es el giro, mensual, del Ministerio de Hacienda, y, y lo digo, con conocimiento de causa, porque hay, países, OSD, que tienen, doble, el tamaño de la deuda, de Costa Rica, o hasta tres veces, en relación a su PIB, el tamaño de la deuda, de Costa Rica, pero que pagan, sobre esa deuda, menos, mucho menos, de lo que nosotros pagamos, como proporción del PIB. Es decir, nosotros hemos puesto, la mirada, en una solución, que es, obviamente, apretarle la faja, no a las instituciones, en realidad, apretarle la faja, a los usuarios, de las instituciones, y lo digo, cuando veo a los niños, que no pueden pagar, por ejemplo, su pasaje de autobús, y que la ministra, les recorta, las decas, para pasajes en autobús, o cuando veo, los recortes en, digamos, en el CNP, un absurdo, que un productor, no pueda recibir, por el pago de, los bienes, que le entregó, a una institución, que van a alimentar, a los costarricenses, a mí me parece, que plantearse, este tema, hay que planteárselo, con seriedad, ya no estamos hablando, de un gasto excesivo, en salario, porque el capítulo, de la ley, de reforma fiscal, de salarios, ya puso, las aguas, sobre las sillas, ya puso, las cosas, en derecho, ya no hay, y lo digo, con toda sinceridad, ya no hay, excesos, en salarios, en anualidades, excesos, en las instituciones, digamos, desde la perspectiva, de gasto, ¿verdad? y Roxana, que es la compañera, que por ejemplo, está en este momento, gestionando la institución, o una institución pública, lo puede decir, es decir, del lado del gasto, en salarios, las cosas no van a cambiar, es decir, no van a cambiar, porque no se les ha autorizado, nada, en materia salarial, a las instituciones, lo que se les estaba autorizando, es gastar, en lo sustantivo, en las, por ejemplo, y tengo un debate, y una contradicción contigo, este, digamos, porque, por ejemplo, las municipalidades, las municipalidades, cobran por sus servicios, y lo que se les está autorizando, es a gastar, en el área, de los presupuestos, que le han cobrado al ciudadano, si el ciudadano, paga los servicios, está esperando, que la municipalidad, le entregue esos servicios, y si, si por razones, de esta dislocación, de una regla fiscal, absurda, creada en un momento, de lo que yo llamo, la revancha, contra el sector público, que fue el 2018, cuando la asamblea legislativa, se ensañó, contra los empleados públicos, pensando, que ese, era el problema principal, y en ese momento, las municipalidades, por supuesto, que había que liberalizarlas, sacarlas, del esquema, de la deuda fiscal, de la regla fiscal, porque no tiene sentido, que el ciudadano, pague por servicios, y no le recojan la basura, y no le limpien los parques, y no le den seguridad, en su territorio, entonces, vamos a ver, de la lista de instituciones, a mí me parece, que si uno se opone, a un proyecto de ley, tiene que decir, a cuáles instituciones, no se le debió, de dar la regla fiscal, o la apertura, y por qué razón, no dejar en el aire, el tema, entonces yo, a mí me gustaría preguntarte, cuáles son esas instituciones, que están haciendo cosas irresponsables, porque lo que yo miro ahí, tiene mucho sentido común, y no tiene nada de populismo, Don Leonardo, no, vamos a ver, por ejemplo, no es lo mismo, sacar, bueno, ya con la definición, que se estaba incluyendo, en las mociones, que se habían trabajado, se estaban incluyendo, las instituciones, que por el clasificador institucional, tuvieran ingresos, para cubrir sus gastos, o sea, ahí no había, mayor necesidad, en irse a sacar instituciones, una por una, pero al hacer esto, bueno, por ejemplo, el tema de, el tema de, por decirle algo, el Depósito Libre, Judesur, se planteó, sacar las erogaciones, en programas sociales, así como los correspondientes, giros de negocios, del Depósito Libre, comercial de Golfito, en lo que respecta, al giro de negocio, del Depósito, como tal, se saca Judesur, se saca absolutamente todo, vea como se hicieron, por ejemplo, las exclusiones anteriores, a esta reforma, del Fonafifo, se sacaron, los gastos, para servicios, para hacer, pago de servicios, ambientales, que tuvieran que ver, con belleza escénica, con fijación, de carbono, con protección, de la biodiversidad, y del recurso hídrico, se sacó el gasto, como tal, no la institución, ahora lo que hicimos fue, ahora lo que se hizo fue, un enlistado, de saquemos las instituciones, sin ver más allá, del gasto, del destino. ¿Cuál componente, del gasto, le molesta? Porque, cuando vos hablas del Fonafifo, o cuando hablas de Judesur, es decir, la institución, está hecha, para vender, digamos, bienes, bienes, en el depósito, lo que recauda, de esos, digamos, de esas ganancias, básicamente, a gasto social, a los pueblos, a las comunidades, de la zona sur. Eso se estaba incluyendo, el tema de sacar, la institución, como un todo, y sacarlas, en lista, a todas las instituciones, como un todo, y sacar, todo su gasto, todo su presupuesto, todas sus erogaciones, en este caso, había que, habría, digamos, por ejemplo, otro ejemplo más, cuando se sacó, el 911, que se sacó, el gasto, que estuviera cubierto, con el canon, y por qué, porque, por ejemplo, el 911, puede recibir, recursos de todas las instituciones, de transferencias del estado, de todas las comisiones, de todas las instituciones, que formen la comisión coordinadora, de 911, todas podían aportar recursos, entonces, que fue lo que se sacó, se sacó con cuidado, los recursos, que recibe, por, por el pago, del, del, del canon, del uso, bueno, de la tarifa del teléfono, entonces, no era sacar, todas las instituciones, era sacar, con cuidado, los gastos, de cierta, que estuvieran, relaciones, con el gasto, y con el presupuesto, de la república, pero no vamos, a un proyecto, que al final, termina, sacando institución, por, por sacar instituciones. Doña Roxana. Si, no, es que a mí me parece, digamos, en cierta medida, tiene razón, en que no podemos hacer, una reforma, a la regla fiscal, de institución, por institución, en eso estoy de acuerdo, sino que hay que generar, una regla, que le aplique, a todas las instituciones, porque esto no va a acabar, es decir, van a venir, más instituciones, que van a requerir, que les liberen regla fiscal, hay otras, que no están en esta lista, que generan ingresos propios, y las seguimos dejando, dentro de regla fiscal, por qué no mejor, poner una cláusula, donde diga, que únicamente, la regla fiscal, va a aplicar, a los recursos, que provienen, de las transferencias, del presupuesto nacional, y listo, entonces ahí, ya no tengo que hacer, esta excepción, para universidades, de que ingresos propios, ni de los canos, ni de, verdad, entonces, genera algo, más general, y no, que ahora tengamos, que ir a ver el texto, con aquel montón, yo creo que se va a acabar, el abecedario, verdad, en cuanto a los rubros, y al final, se termina, excluyendo la institución, verdad, y generando ingresos propios, lo que no, lo que sí estoy de acuerdo, es que se haya sacado, porque es necesario, pero van a venir más, verdad, por ejemplo, una que no está aquí, y vea, que complicado, nosotros tenemos, en la Comisión Nacional de Emergencias, en la ley, una transferencia, que va a la red sismológica, de la UCR, al Opsicori, y al Instituto Meteorológico Nacional, es un porcentaje, que se traslada, para todas estas actividades, compra de equipo, y demás, nosotros tenemos, cuatro años, de que el gobierno, no nos transfiera sus recursos, porque, porque dice, que no les cabe, en regla fiscal, pasarlo, a las instituciones, entonces, está la plata guardada, en la Comisión de Emergencias, o en algún lado, ahí está la plata guardada, no la podemos usar, y todas las necesidades, de investigación, de inversión, que requieren, estos institutos, porque no se sacan esas, entonces, y no están, o sea, yo ahorita, no puedo recibir, todos los recursos, tenemos una deuda, hace cuatro años, y apenas, nos van a transferir, un pedacito, y entonces, así van a haber, varias instituciones, que van a generar, o van a solicitar, y me imagino, que estarán ahí en fila, de que las accioneren, aquí, de gastos de regla fiscal. Perdón, esa fue la lógica, de las recomendaciones del fondo, y que se plamaron, en el primer texto, de la subcomisión, que después, ya en comisión, todo el mundo, empezó a meter por lista, pero ese fue, el objetivo, de la reforma, un inicio, que fuera la lógica, del gasto, y la, y que tuviera, estuviera relacionado, con el origen, del ingreso, pero bueno, al final, se empezaron a sacar, por lista de instituciones, entonces, ¿qué pasó? Se empezó a sacar gasto, que no era el objetivo, de sacar gasto. Los voy a interrumpir, en este momento, porque ya, nos tocaba el corte comercial, son las 11 y 40 minutos, vamos a ir al, al breve corte comercial, y ya regresamos, con más de 7 días radio. Ahora tenemos mensajes, importantes para usted, ya casi volvemos, con más de 7 días radio, más allá de la noticia. Llegaron los días G de Goyo, con grandes descuentos, vení y compra una secadora, Whirlpool eléctrica, de 18 kilos, con un descuento, de 141 mil colones, o una lavadora, semi automática, Frigider, con un descuento, de 50 mil colones, llévatelo todo a crédito, con la cuota más pequeña. ¿Valoras la libertad? Es importante saber, que este valor, te permite elegir, entre el bien y el mal, responsablemente, vivir libremente, es respetar y decidir. Llenemos de valores el mundo, promovamos la libertad, un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad, transmitimos radio para toda Costa Rica, transmitimos progreso, seguinos en Facebook. El nuevo programa Mi Negocio, de BN Pymes, es el acompañamiento perfecto, para la transformación de tu negocio. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque se divide en etapas. Emprende, para darle el impulso inicial, a cada negocio. Crece, para apoyar a establecer, una empresa exitosa, y lidera, para conquistar nuevos desafíos. Unite ya a Mi Negocio, sin importar la etapa, en la que está tu empresa. Infórmate en, bncr.fi.cr. Mi Negocio, de BN Pymes. Estrena con Goyo Ópticas, porque tenemos, un nuevo combo de visión sencilla, con antirreflejo y aros Rebook, máxima, fila o tatú, a tan solo 50,900. Llévatelos con la cuota más pequeña, en Goyo Ópticas. El número uno, del vallenato en el mundo, llega a Costa Rica, Silvestre Dangón, en el gran festival colombiano, Silvestre Dangón, con todos sus éxitos, domingo 8 de octubre, en el Parque Viva Amfiteatro Coca-Cola, ¡Ay, si me niegas! ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en publicitickets.com Hola chicos, yo soy la mamá de Sofía, hoy vengo a contarles dónde trabajo, yo trabajo en MUCAP, ¿ustedes saben qué es un banco? ¡Sí! Bueno, MUCAP no es un banco. ¿Qué? En MUCAP, las personas y empresas pueden ahorrar, solicitar dinero para comprar su casa, hacer crecer sus negocios, y muchas cosas más. En MUCAP somos menos banco, más vos. Conocenos en www.mucap.fi.cr. Este primero de octubre, unite a salvar vidas en la caminata y carrera de Abón, Cada Paso es por vos. Sumate corriendo o caminando. Inscríbete en la carrera de 5 o 10 kilómetros en abuenpaso.cr o camina gratuitamente y apoya a todas las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Llenemos de rosa el Paseo Colón. Los fondos recaudados serán donados a Pondes. Llegaron los días G de Goyo con grandes descuentos. Vení y compra una secadora Whirlpool eléctrica de 18 kilos con un descuento de 141 mil colones o una lavadora semiautomática Frigider con un descuento de 50 mil colones. Llévatelo todo a crédito con la cuota más pequeña. Una nueva raza de héroes. Creo que tenemos superpoderes. Está listo para despegar. ¿Dijo desayunar? ¿Dijo desayunar? Ah, no. Dije despegar. Este año... ¡El meteorito viene hacia nosotros! Llega a la pantalla grande. ¡Que empiece el show! Ahora que somos super, ¿qué nunca voy a poder dormir? Seguramente estás más cansado de lo que... Tiene que ser una broma. Te invita. Teletica Radio 91.5 FM ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Un pase de profundidad en el comentario y la crítica. Con estilo, pasión y criterio. De lunes a viernes a la una de la tarde en Teletica Radio 91.5 FM. En Sensación Deportiva generamos conversación. El número uno del vallenato en el mundo llega a Costa Rica. Silvestre Dangón. ¿Qué tal si te enamoras? En el gran festival colombiano. En tu casa está escondida. Silvestre Dangón con todos sus éxitos. Ay, ya no me duele. Domingo 8 de octubre en el Parque Viva Anfiteatro Coca-Cola. Ay, si me niegas. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en publicitickets.com. ¿Quién te hace dormida? ¿Quién te hace dormida? Más adelante, Telenoticias del Mediodía. Aquí en Teletica Radio 91.5 FM. Regresamos. Siete Días Radio. Más allá de la noticia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Siete Días Radio. El día de hoy, de la mano de cuatro economistas, estamos analizando esta reforma que se hizo a la regla fiscal en donde se excluyen distintas instituciones de esta medida. Ahora, les quiero preguntar, ¿cuál es el impacto, o creen ustedes que va a haber un impacto fiscal tras esta implementación de esta medida? ¿Va a impactar negativamente? Porque, por ejemplo, conversando con don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, él considera que esto no va a implicar en absoluto ningún impacto negativo a nivel fiscal. Yo quisiera referirme a eso diciendo que en una economía que está creciendo a más del 6%, que tiene inflación de menos 2%, según el indicador, aunque tenemos obviamente condiciones distintas de inflación, etc. Pero para el efecto macroeconómico, más bien, esta situación va a propiciar un poquito de reactivación adicional económica en ciertas zonas y en ciertas regiones. Entonces, a mí me parece que el impacto va a ser muy pequeño en el indicador, en la razón deuda PIB. Y yo lo que estoy avisando, viendo en relación a las cifras macro del Ministerio de Hacienda, es que vamos a caer entre 57 y 58% del PIB de deuda, los indicadores de daño entrante. Por lo tanto, deja de operar para el presupuesto 2025 la regla fiscal de doble candado, ¿verdad? O sea, el efecto sobre la inversión y las instituciones van a tener, van a tener, ¿cómo se llama?, un 25 y 26, para seguir en el argumento, un 25 y 26, mucho más tranquilo de lo que han tenido este 22-23. Y, vean, concuerdo con lo dicho hace un ratito, que esto de seleccionar instituciones no debería ser. O sea, deberíamos de tener mecanismos más horizontales para que entonces sea un instrumento que realmente aplique a todos por igual y que no haya este, ¿verdad?, este manoseo institucional que se ha venido dando en los últimos años. Doña Roxana, ¿qué piensa usted sobre el impacto, específicamente? Sí, más bien, para mí va a tener un impacto positivo en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos muchas instituciones que tenemos guardada la plata cuando podemos estar desarrollando inversiones importantes en el país. A nivel de CONARES, nosotros, imagínense que pagamos un alquiler por la sede interuniversitaria de La Juela, tenemos la plata guardada en CONARES hace años, ahí no la podemos usar. Ahora, ahora, más bien, con esta liberalización del poder utilizar los superados, vamos a poder realizar la inversión. Entonces, más bien, esto genera dinamismo, es plata que ya están y ya tienen las instituciones, no va a generar ningún endeudamiento más del gobierno central. Y en el caso de las instituciones que se están excluyendo, se están excluyendo los ingresos propios que generan esas instituciones, o CANON, ¿verdad?, o ingresos específicos. Entonces, tampoco impactaría directamente al gobierno el presupuesto nacional, o sea, la relación deuda PIB. Y adicionalmente, todos los transitorios que están abajo, más bien, son exoneraciones por un periodo específico para utilizar el superávit. Ahora, ¿qué es lo que a mí sí me preocupa? Digamos, ahorita menciona Don Leiner, incluso la definición de regla fiscal lo que dice es, hacemos el presupuesto este año, por ejemplo, en mayo de este año nos mandó el Ministerio de Hacienda cuál es la tasa de crecimiento del presupuesto para el año entrante. Y se hace con el crecimiento del año anterior, ¿verdad?, con la relación deuda PIB del año anterior. Significa que si este año nosotros cerramos con una deuda PIB por debajo del 60, que pareciera difícil, ¿verdad?, según las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, sería hasta el presupuesto de 2025 que baja la relación, o que baja la regla fiscal y ya no aplique también al gasto de inversión, sino sólo al gasto corriente y además se flexibiliza un poco. Y si no se da eso este año, si no hasta el otro, sería hasta 2027. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos desde 2020 con salarios congelados. Ya se nos está yendo personal de las instituciones públicas por esta situación. Y además, ahora se junta con la ley Marco de Empleo Público, que congela el salario. Las personas que quedan por encima del salario global, vamos a tener un montón de años con los salarios congelados. ¿A qué voy con esto? Que se requieren reformas adicionales. Nosotros, desde la Escuela de Economía, con Fernando Rodríguez, y desde CONARE, con los señores rectores, planteamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incluía una serie de modificaciones que van en esta línea más general, que se podría discutir, y esto permitiría hacer un texto más entendible. De hecho, las reglas fiscales dicen que tienen que ser simples, que la población las entiende, y ahorita nadie las entiende. Cada vez que uno la lee hay reformas que uno no sabe por dónde va. Entonces, sí es importante que se genere una discusión. Entiendo que incluso la Defensoría de los Habitantes está trabajando en una propuesta al respecto, para generar un consenso y una regla fiscal, que debe existir una regla fiscal, pero un poco más ordenada y más simple de ejecutar. Don Luis, ¿qué piensa usted específicamente sobre el impacto? Específicamente sobre el impacto, yo creo que, digamos, en términos macro no va a haber mayor sensibilidad. Sin embargo, tenemos que también pensar un contrafactual que usualmente, digamos, se deja de lado, y es el hecho de que si permanecemos en condiciones inestables, ¿verdad?, fiscales inestables, la virulencia que eso puede generar en la población es bastante sensibilidad. A veces se nos olvida, digamos, a los economistas y a formadores de política pública en general, que todas estas condiciones detrás, digamos, hay personas, ¿verdad? Desde esa perspectiva, por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy específico. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR hablaba sobre los recortes de becas, ¿verdad?, muy a propósito de este gran tema. Por ejemplo, digamos, los recortes que se han ido generando por este tipo de ajustes, por el lado del gasto, ¿verdad?, hace que muchas personas caigan bajo la línea de la pobreza. 12.000 menores de edad ingresan en esa condición por la sensibilidad justamente que tienen estas cosas. Por ahí es importante también ver que, digamos, esto implica algunas otras condicionantes. Entonces, hemos visto, y ya lo mencionaban anteriormente, ahí tenemos los salarios totalmente congelados. Eso viene en detrimento de las capacidades de las personas para hacerle frente, digamos, al diario vivir. Tenemos ahí las pensiones congeladas también. Y algo que no se nos olvide, cuando estamos, según el artículo 16 de la ley que da origen a la regla fiscal, cuando la relación está por encima del 50%, también se cancelan todos los destinos específicos. Entonces, desde esa perspectiva ahí seguiremos teniendo que pedir al Ministerio de Hacienda que haga las transferencias correctas, y no necesariamente solamente la que les dé la gana. Cerramos con usted, don Leonardo. Bueno, gracias. Ok, yo creo que, vamos a ver, el proyecto tiene algo positivo. Al final, que son los transitorios donde se pueden usar los superávites que han acumulado las instituciones, pero no olvidemos de dónde vienen esos superávites, ¿verdad? Están ahí gracias a la misma regla fiscal que permitió que se acumularan. Y bueno, ahora mediante este transitorio van a poder hacer sus gastos y sus inversiones. Entonces, pero bueno, que habría sido mejor ajustar ciertas válvulas de escape para que los hubieran podido seguir utilizando. O en dado caso, que también existe otra ley para que se utilicen los superávites de las instituciones en amortizar deuda, eso nos habría también permitido llevar la deuda a la relación deuda-PIB ya por debajo de un 60%. Entonces, no tendríamos en esta angustia del doble candado, como dice Don Leiner, de que tenemos restringido el gasto corriente y el gasto de capital. También hubiéramos aprovechado esta bonanza que estábamos teniendo en la recaudación para bajar esa deuda y poder activar y soltar más el gasto a todas las instituciones y no correr a sacar instituciones de la regla fiscal. ¿Cree que va a haber impacto? Creo. Negativamente, digamos. Vamos a ver. Creo que podríamos estar recurrentemente, estar volviendo a endeudarnos y aumentar el déficit a muy corto plazo al ir soltando la regla fiscal. Sí creo que tenemos que repensar y ajustar. O sea, al igual que se hizo esta reforma, creo que se puede volver a hacer otras cosas, porque el mismo Fondo Monetario dicen, muchachos, vuelvan a meter a las municipalidades, porque lo que se quería era liberar el gasto de servicios, las municipalidades liberaron el gasto corriente en general. Entonces, incluso la Contraloría llama la atención sobre eso. Entonces, creo que lo que hemos optado con decir que la regla está mal diseñada ha sido sacar instituciones. El diseño, hablemos del mejor diseño de la regla fiscal, pero digamos cuál es el diseño que tiene que aplicarse y no sea que porque está mal diseñada, sacamos a las instituciones. Yo estoy en la Asamblea Legislativa todos los días ahí y lo que escucho es que la regla está mal diseñada, pero no me dicen cuál es el diseño bueno. Y lo único que se ha aplicado es seguir sacando y sacando instituciones. Me extraña mucho y ahí también creo que hay un poco de culpa de la parte de gobierno. Como les decía antes, el actual presidente renuncia porque se sacan a las municipalidades de la regla fiscal. Entra y en mayo beta el proyecto que sacaba Procomer. Entrando a las dos semanas y dice, suave, dejen de presentarme proyectos para sacar instituciones por aparte en picadillo que yo voy a presentar un proyecto nuevo, el 23-330 que es este que se aprobó. Y en ese proyecto venía sacar el gasto de capital y el gasto de intereses que estamos hablando del 35% del presupuesto. Entonces, por Dios, esto le genera incertidumbre no solo a los tomadores de decisiones, a los que construyen leyes, sino que ante los organismos internacionales y ante los inversionistas y a los que le dan evolución, seguimiento a la evolución fiscal del país. Hay que ser serios en esto. Don Leonardo, doña Roxana, don Luis y don Leiner, gracias a los cuatro. Es una discusión obviamente complicada, compleja. El tiempo se nos hace corto, quedan temas y aristas por fuera, pero les queremos agradecer a los cuatro porque han ayudado y nos han ayudado a todos a la audiencia a tener un panorama también y algunos análisis sobre estas particularidades de esta reforma que se llevó a cabo. Gracias a los cuatro. A usted. A usted que nos acompañó, gracias también por su compañía. El programa queda en nuestras plataformas de redes sociales y será hasta mañana nuevamente aquí, 11 de la mañana, en Siete Días Radio. Esto es como. Hasta aquí, Siete Días Radio. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con más información sobre los antecedentes, causas, consecuencias, proyecciones y soluciones de esa noticia que dejó huella en Costa Rica y en el mundo. Siete Días Radio, más allá de la noticia. Aquí en los 91.5 FM. En Teletica Radio presentamos la segunda edición de Telenoticias en los 91.5 FM. Las defensoras de los derechos de las mujeres también llegaron hasta acá a solidarizarse con la familia de la víctima. Ellas ruegan para que se apliquen los protocolos de protección de las mujeres. Escuchemos también lo que nos dijo una de ellas. Nosotros entendemos que una vez más queda visibilizado la necesidad de la intervención por parte de la ciudadanía del sistema judicial. El protocolo de las 72 horas, la mayoría de las personas no lo conocen, que es el accionar en el momento que se presenta una denuncia por caso de agresión, desaparición de una persona. Es necesario que la ciudadanía intervenga al sistema judicial porque estamos con una decadencia total. Se ve reflejado en este caso un sospechoso que posiblemente ha cometido actos de crímenes anteriores y está en libertad. Es necesario que la ciudadanía empiece a intervenir para que ese protocolo de las 72 horas en cada rincón de Costa Rica se conozca. Es una ley.